El comercio. 6 de mayo del 2024. Una red de mecánicos altera el kilometraje de vehículos para engañar a futuros compradores. Matías Panizo Arana. En los últimos 30 días, solo en la plataforma digital Marketplace, el comercio identificó al menos 42 avisos que ofrecen el servicio de rebajar el kilometraje de un vehículo en Lima Metropolitana. Cuando esta práctica se ejecuta para confundir a un posible comprador de un auto sobre el desgaste real de la unidad y su precio, se trata de una práctica ilegal, y se sanciona con hasta ocho años de pena privativa de la libertad al ser un tipo de estafa agravada. Más de la mitad de estas ofertas refiere lugares ubicados en el Distrito de la Victoria. Otros puntos en La Molina, San Luis, Santa Anita, Ate, Chorrillos, San Borja y San Isidro conforman la lista. Uno de los principales lugares donde se llevan a cabo estos actos es la A.V. Iquitos. El comercio contactó con un individuo que ofrece la rebaja de kilometraje en Marketplace. El precio pactado por el ilegal servicio fue de 100 soles peruanos y el ofertante explicó que el procedimiento demoraría de 40 minutos a una hora. Días luego, este diario recorrió la mencionada avenida para conocer qué tan común era esta práctica. Al llegar a la primera etapa de Iquitos, bastó con acercarse al carril derecho para ser llamado por los trabajadores de la zona. Conociendo el modelo y año del vehículo, el jalador que hace el primer contacto busca al técnico. En 40 o 50 minutos ya está 150 soles peruanos, mencionó éste. No te preocupes, no toco nada de la computadora. Solo te bajo el número del kilometraje, agregó. El comercio llegó hasta la A.V. Canadá, donde también se registró la oferta de este servicio. En esta ocasión, el mecánico indicó que le demoraría entre dos y tres horas hacer la modificación porque este modelo ya viene con chip. El monto también fue mayor, 250 soles peruanos. En ambos casos, no se optaría por un procedimiento simple para cambiar el número que aparece en pantalla, sino que incluiría la manipulación del historial del vehículo. Julio Guamán, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, AAP, explicó a este diario que la manipulación del odómetro donde se registra la distancia recorrida se logra por medio de las computadoras de los vehículos. Antiguamente, el odómetro era analógico y se manipulaba, fácilmente, mediante unas agujas. Hoy en día, los carros tienen su propia computadora y hay que conectarse con un escáner o una laptop, precisó. El especialista alertó que existen dos formas para manipular el kilometraje. Hay personas inescrupulosas que solo modifican el kilometraje en la pantalla, el odómetro digital visible en el tablero, pero no modifican en el chip, la memoria principal, reveló Guamán. Esto agregó significa que si uno revisa la memoria del vehículo con un escáner, igual podría conocer el recorrido real del automóvil. Sin embargo, lo que están haciendo ahora estas personas es ingresar tanto a la pantalla como a la computadora, al cerebro, y modifican ambos, dijo. Cuando hacen esto, se complica saber si el carro ha sido manipulado, indicó el docente. Y aclaró que, para este tipo de trabajo más invasivo, se requiere retirar todo el tablero. Por esto, Guamán resaltó que un usuario interesado en adquirir un vehículo de segunda mano puede verificar el estado del tablero. Si hay desgaste o indicios de manipulación, podría ser que el kilometraje haya sido modificado. Cuando personas no especializadas realizan intervenciones al odómetro y a la computadora del vehículo, es posible que se revelen fallas visibles. Por ejemplo, argulló Guamán los números visibles en el tablero pueden verse con formas distorsionadas. Además, pueden aparecer alertas en el tablero como el famoso check engine, señal de mal funcionamiento del motor. Para el especialista, es importante revisar otros elementos para determinar el verdadero desgaste del vehículo, como el timón, los asientos y el tapizado. Por otro lado, recomendó evaluar por medio de un mecánico de confianza la pintura, ya que a mayor capas de pintura acumuladas, es más posible que el carro haya sido golpeado o dañado. La venta de vehículos livianos de segunda mano vio una importante alza entre enero y julio del 2021. En el 2020, con la llegada de la pandemia, se evidenció una baja de casi 10.000 automóviles usados menos. Sin embargo, desde entonces estos índices se incrementaron hasta llegar a cerca de las 48.000 unidades. Luego, esta cifra se mantuvo casi estable, pero mostrando cierto declive, según la AAP. Durante los primeros dos meses del año, se transfirieron 81.658 autos. Muestra del declive en esta cifra se puede ver en la transferencia de vehículos livianos usados en febrero, equivalente a 39.046 unidades. El año pasado, en el mismo mes, el índice llegó a los 42.223 carros. Asimismo, se pudo conocer que las marcas más vendidas en este ámbito son Toyota, Hyundai, Kia, Nissan y Chevrolet.